Los esposos nos esperaban en casa, Rafael y Joana son sobrevivientes del COVID-19. Un martes él presentó algunos síntomas que fueron empeorando con el pasar de los días y más tarde confirmó que estaba contagiado. Y enfrentarse a esa situación de que tú quizás estás en riesgo de morir, tu papá, tu esposa, tu hija, todo eso te cambia totalmente la vida. Días después a su esposa el COVID también lo abrazó, presume que fue Rafael quien la contagió. Los síntomas fueron más llevaderos para ella los primeros días. Fiebre y dolor de cuerpo eran la tónica, aunque después perdió el gusto. Esa fuerza que por naturaleza hemos tenido las mujeres es de verdad, o sea, en esos momentos duros es cuando sale. Pero la preocupación mayor era la pequeña Emma, aunque ella en medio de su inocencia seguía corriendo y jugando por casa. El miedo que la niña caiga en cama aumentaba con el pasar de las horas. Mi día se iba en hacer remedios caseros, en preparar la comida, en hacerle, tratar de hacer vaporizaciones, distraerle a mi nena. Sin embargo fue la menos afectada, apenas presentó una leve fiebre que le pasó al día siguiente. Con la niña el virus fue menos agresivo, pero estaba en medio de papá y mamá. Mi nena trataba de acercarse y yo trataba de mantenerle más bien lejos, aunque a pesar de que ella ya estaba contagiada, pero yo trataba más bien de mantenerle lejos para quizás no contagiarle más, no sé, ¿no? A Rafael la temperatura le atacó por 11 días, incluso tiene algunas lagunas mentales. El apetito se le fue, el gusto y el olfato desaparecieron. Los dolores eran insoportables, descansar imposible. Y el miedo sin darse cuenta estaba en la soledad de su habitación como acompañante. Y en las noches es horrible, es lo peor en las noches, porque estás solo en el cuarto, no puedes dormir y con todos los síntomas igual. Con todo este panorama sin poder salir de casa, su padre era llevado a un hospital, la salud del adulto mayor era grave, el virus atrapó a la familia. Ahora estás seguro que los milagros existen. Milagrosamente su progenitor salió de UCI y sobrevivió al COVID. A disfrutar de la gente que tienes a tu alrededor día a día. ¿Por qué no sabes cuándo te llega? Enquite informó Iván Casamen.